Macaria, ¿de verdad que este evento está? Está muy muy padre y todavía nos faltan dos etapas. Para recordarles al público presente y a todos los que nos sintonizan por la página de Reina México Org que el próximo domingo a las 8 de la noche en el Palacio de Gobierno Municipal es la gran final para que nos acompañen y no se lo pierdan de verdad. Así es, vamos a dar paso a nuestra siguiente categoría y en esta ocasión le toca a ellos la categoría Reina México 2023. Y comenzamos esta etapa con el representante de Chiapas. Buenas noches, mi traje representa a los parachicos de Chiapas de Corzo. Lugar de sensaciones, donde puedes oler el profundo del café, ver una parvada de guacamayas volar, oír el río del cañón del sumidero. Mi nombre es Diego Arroyo, representante del estado de Chiapas. ¡Bravo! ¡Bravo! El Esdigo Arroyo, representante del estado de Chiapas. ¡Fuerte el aplauso para despedir a Mister Chiapas! ¡Fuerte el aplauso para despedir a la ciudad de Chiapas! Continuamos con nuestro siguiente participante. Él es el rey Estado de México Norte, Alberto Nava. ¡Fuerte el aplauso para despedir a la ciudad de Chiapas! Muy buenas noches, San Luis. Yo soy Alberto Nava, Mr. Estado de México, Zona Norte. Y esta noche, con mi oficina esta noche, represento a Huichilo Postli, hijo de la diosa de la fertilidad. Buenas noches. El es Alberto Nava, Rey Estado de México, Zona Norte. Un fuerte aplauso para despedir a Mr. Estado de México, Norte. Continuamos con el Rey Estado de México. Él es David Avila. Hola, buenas noches, San Luis. Soy David Avila, viste Estado de México y represento al Dios de la Muerte. Porque la danza une pueblos y naciones. Soy mexicano y hago mis tradiciones. Muchas gracias. El es David Avila, Rey Estado de México. ¡Fuerte los aplausos para despedir a Mr. Estado de México! Nuestro siguiente participante es San Luis Potosí, Norte. Bernardo Vidales. ¡Fuerte los aplausos para despedir a Mr. Estado de México! Hola, muy buenas noches, San Luis Potosí. Mi nombre es Bernardo Vidales. Vengo representando el Estado de San Luis Potosí. Mi vestuario está basado en la arte técnica. Traigo los cuatro puntos cardinales en color naranja, rojo y verde. En mi lado izquierdo es el jaguar. Y en mi espalda traigo lo que es el oro huasteco. Lo que traigo en la parte superior de mi cabeza son abanicos que hacen nuestros artesanos y nuestras flores que son los palos de rosa. Buenas noches. El es Bernardo Vidales, San Luis Potosí, Norte. Y que se escuchen estos aplausos para despedir a Mr. San Luis, Norte. Nuestro siguiente participante es de San Luis Potosí y él es Juan Meléndez. ¡Bravo! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Juan Meléndez. Cuento con la edad de 23 años. Soy el representante de San Luis Potosí y hoy les presento el traje típico de Chantolo. ¡Bravo! ¡Bravo! El es Juan Meléndez, San Luis Potosí. ¡Bravo! 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 Fuertes los aplausos para despedir a Mr. San Luis. Concluimos esta etapa con el rey México Zacatecas. Él es Jake Cipriano. ¡Bravo! Del bello estado de corazón de plata y rostro de cantera, Samuel Pérez, Rey Zacatecas. Gracias. ¡Bravo! 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 Bienvenidos! El es Samuel Pérez, Zacatecas. ¡Bravo! El es Samuel Pérez Zacatecas. ¡Bravo! 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 todos los participantes en la categoría Rey México 2023. Ellos son Chiapas, Estado de México Norte, Estado de México, San Luis Potosí Norte, San Luis Potosí y Zacatecas. ¡Que se escuchen esas porras! ¡De verdad, Macaria, que qué trabajo! ¡Qué noche! Y ya viste, Eros, cuánta gente nos está acompañando para ver esta categoría de trajes típicos. Así es, nuestros amigos de redes sociales, la verdad tenemos aquí mucha gente reunida en esta Plaza del Carmen que está presenciando la etapa de trajes típicos de Reina México. Y por supuesto que les invitamos el próximo domingo, 8 de la noche, en el Palacio Municipal de la Capital del Sí a presenciar la final nacional de Reina México Gay en su edición 2023. El día de ayer se llevó a cabo la preliminar en el Museo del Ferrocarril. Hoy estamos presenciando, Bella Macaria, la etapa de trajes típicos y el día domingo, 8 de la noche. Tenemos la gran final para conocer quién se llevará estas coronas y nos representará a nivel internacional.